Hola a todos, espero que se encontréis perfectamente y que ya quede muy poquito para que podamos volver a vernos y termine este confinamiento. Volvemos con otro vídeo de WhatsApp, este es el segundo vídeo de WhatsApp. La semana pasada estuvimos viendo lo que es la configuración y ya que tenemos la configuración de WhatsApp correctamente, cada uno ha puesto los valores que él ha creído convenientes y sobre todo recuerdo que el más importante era el de la copia de seguridad, tenerla activada, que se guarde en nuestra cuenta de Google Drive y que se haga diariamente. Ya después las opciones de fotos, de vídeos, eso, pues ya los vídeos que los incluya el que quieran. Pero insisto en que es importante tenerla porque cualquier percance que tenga nuestro teléfono, poder tirar de esa copia de seguridad y recuperar todas nuestras fotos, nuestros chats, los chats con los contactos, nuestros contactos y todo lo que guarda WhatsApp en Google Drive. Bueno, pues después de eso ahora vamos a empezar en este vídeo a ver cómo se maneja WhatsApp. Hay una cosa que se llama la interfaz, que la interfaz es la relación de botones, digamos, que tienen los programas para que el usuario pueda manejarlos. A eso se le llama interfaz de usuario. Bueno, pues vamos a ver la pantalla principal de WhatsApp, qué tipo de botoncitos o de opciones tiene que nosotros podemos utilizar. Vamos a ver cómo se realiza una búsqueda para buscar los chats o los contactos con los que nosotros queramos hablar. También vamos a ver después qué tipos de chats hay en WhatsApp. Porque se puede hablar con una persona solamente, podemos hablar con varias e incluso hay unas listas de difusión que algunos a lo mismo no la conocéis, son un poco características, pero son también muy interesantes. Después de ver esos tipos de chats vamos a ver cómo se crea cada uno. Cómo creamos un grupo, por ejemplo, cómo buscamos un contacto o cómo se crean esas listas de difusión. Y después de esta creación ya tendremos en nuestra pantalla principal varios chats, unos detrás de otros, como me imagino que ya tendréis la mayoría de ustedes. Pues en esa pantalla principal esos chats también tienen unas opciones. Antes de entrar individualmente en cada uno de ellos, en esa pantalla tienen opciones esos chats. Pues vamos a ver qué tipo de opciones tenemos y cómo podemos utilizarlas. ¿Vale? Con esto ya, este vídeo ya hace que sepamos manejarnos por la interfaz, como os he comentado. Y así ya en el siguiente de la semana que viene podamos entrar en ver cómo se usa cada chat cuando estás dentro de él. Vamos a ver qué opciones tiene y cómo puedo hablar con una persona, cómo puedo enviarle una foto, cómo puedo enviarle un audio, cómo puedo... Todas estas cosas iremos ya empezándolas a tratar la semana que viene. Así que no me enrollo más y empezamos a ver lo que es la interfaz del usuario. Vamos a hablar lo que es una interfaz, una interfaz de usuario y cómo funciona la de WhatsApp, la interfaz de usuario de WhatsApp. Una interfaz de usuario es el medio con el cual el usuario puede comunicarse con una máquina, con un ordenador, con una tablet, con un móvil y reúne, esta interfaz reúne todos los puntos de contacto entre el usuario y ese equipo. Vamos a abrir WhatsApp y veamos cuál es la interfaz de la aplicación. Si pulsamos en el icono de WhatsApp, se nos abre la aplicación y aquí tenemos la interfaz de WhatsApp. WhatsApp tiene tres zonas. La zona superior es esta de aquí arriba, en la cual encontramos tres cositas. Una, el nombre de la aplicación, WhatsApp. Ahí, aunque pulsemos, la aplicación no hace nada. Es una mera información de cómo se llama la aplicación. Aquí a la derecha sí tenemos un icono importante, que es la lupa. Esa lupa la vamos a usar para buscar cualquier contacto, grupo, mensaje, cualquier cosa que esté dentro de la aplicación. A través de esa lupa la vamos a poder buscar. Y después tenemos a la derecha, del todo, los tres puntitos que ya vimos la semana pasada, en el vídeo anterior, que servían para entrar en los ajustes. Pero si pulsamos en ellos, vemos que hay más opciones. Pues todas esas opciones las iremos viendo durante, no sé si durante este vídeo, o los siguientes que veamos para desarrollar cómo funciona la aplicación. Aquí están las opciones de nuevo grupo, de nueva difusión, de WhatsApp web y de mensajes destacados. Son cuatro opciones que vamos a usar seguro con WhatsApp y que una a una iremos viendo a lo largo de estos vídeos. Seguimos con la interfaz de WhatsApp y vemos la segunda sección que tiene, que es la de las pestañas. Aquí podemos ver las pestañas que tiene WhatsApp. La primera de la izquierda es una camarita. Esa camarita sirve para que tengamos un acceso directo a la cámara de fotos del teléfono y poder mandar una foto a un contacto o a un grupo de forma rápida. Si pulsamos ahí, vemos que se nos activa la cámara. Que ahora mismo yo estoy en la mesa. Se nos activa la cámara, ¿veis? Entonces, esa cámara, si yo hago ahora una foto, pues se la podré mandar a un contacto. Ya veremos cómo se hace. Después tenemos la opción de chat. Esta es la más importante, puesto que aquí, en esta pantalla, que es la que nos encontramos, aparecerán los chats de nuestros contactos con los que hayamos tenido alguna conversación. Esto es muy importante, porque muchos usuarios, sobre todo los principiantes, no encuentran a alguien con los que ellos quieren hablar. Y resulta que en esta zona irán apareciendo todos los chats con los que hayamos hablado o nos hayan hablado. Si tenemos un contacto dentro del teléfono con el que nunca hemos mantenido una conversación, no va a aparecer aquí. Para eso, como hemos dicho antes, tenemos el botón de buscar para iniciar una primera conversación con él. En nuestro teléfono estará guardado como contacto. Entonces, al pulsar ahí, buscaremos el nombre de ese contacto y podremos iniciar una primera conversación. Una vez que iniciemos esa primera conversación, ya sí nos aparecerá aquí, arriba. Ya veremos cómo funciona la parte esta de los chats. La siguiente pestaña es la de estados. Los estados del teléfono es una función que no hace mucho que introdujo WhatsApp. Y es una ampliación, podríamos decir, de la función info que vimos en el vídeo pasado del perfil de WhatsApp. En la sección info vimos que después del nombre que podemos tener en WhatsApp, se podría poner debajo un pequeño comentario limitado, de unos 250 caracteres, en el cual había opciones predeterminadas que salían como la de estoy disponible, estoy en el cine, con batería baja. Pues ahora WhatsApp ha implementado esta opción de estados para que podamos poner muchísimos estados a la vez. Y además podamos escribir lo que queramos. Y hasta insertar fotos. Normalmente la gente lo usa e insertan comentarios que le han llegado por grupos, fotos que tiene en el teléfono. ¿Y qué problema tiene esto? Que dura solo 24 horas. Entonces hay que estar constantemente renovando el estado si queremos usarlo. Yo es una cosa que la verdad no uso. Pero sí tengo bastantes usuarios, contactos, que lo usan a menudo. No lo usan tanto con el fin con el que se creó, que es para informar verdaderamente de tu situación actual. Y tú puedas saber si puedes mandarle un mensaje a alguien o llamar a alguien para saber si está en el cine, si está disponible, si no está disponible, si está trabajando, si va en el coche. Porque todos los usuarios, sobre todo los que yo tengo, lo usan para poner memes, para poner vídeos graciosos y para poner ideas con tendencias hacia un tema o hacia otro, pero ideas propias. Ya digo, esto es una forma que veremos cómo se utiliza más adelante y dura solo 24 horas. Y al final tenemos lo que son las llamadas. Aquí en esta pestaña, cuando veamos lo que son las llamadas por WhatsApp, veremos que ahí se recogen todas las llamadas que hayamos hecho o nos hayan hecho. Tanto llamadas como videollamadas. Y ahí las tendremos todas. Comentar por último de la interfaz, que abajo aparece un botoncito en cada una de ellas. Si se fijáis, aquí, ese botoncito es un acceso, un acceso directo a lo que se puede realizar en la pestaña en la que nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en la pestaña de Shots, pues al pulsar en este botón, si se fijáis, es como un icono de un mensaje. Pues lo que haremos es tener la opción de seleccionar un contacto de todos los que tenemos para poder escribir un mensaje. Ya lo veremos. Si en vez de en esa pestaña nos encontramos en la pestaña Estado, pues aquí aparecerán dos botones. Uno con un lapicito y otro con la cámara. El de abajo tendrá la cámara. ¿Para qué? Para o bien poner nuestro estado con un comentario o poner nuestro estado con la cámara. Cuando veamos los estados, también lo veremos. Y por último, en las llamadas, cuando entremos en las llamadas, habrá aquí otro iconito, igual que este en verde, pero en vez de este mensajito que aparece aquí, aparecerá un telefonito con un signo más. Esto lo que nos hace es abrirnos toda la libreta de los contactos que tenemos para poder hacer una llamada o una videollamada con ese contacto. Por lo tanto, cada botón que tengamos aquí hace alusión a el chat, el estado o la llamada. Es decir, a la pestaña que tengamos activa. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a la siguiente sección. Ahora vamos a ver uno de los iconos que explicamos en la sección anterior, que es el de búsqueda para buscar en WhatsApp. Si acabamos de instalar WhatsApp, tendremos la ventana de los chats, esta, la tendremos como ahora mismo la tengo yo. Estará vacía porque todavía no hemos iniciado ninguna conversación con ningún contacto. Yo en este caso los tengo archivados para simular que no tengo ningún contacto activo. Pero si no hubieras hablado con nadie, pues aquí no tendrías a nadie. ¿Cómo hacemos para empezar a tener nuestros chats de los contactos aquí, uno detrás de otro? Aquí nos aparecerá uno, después nos aparecerá el siguiente, aparecerá el siguiente y así. Esto aparecerá conforme vayamos hablando con nuestros contactos. ¿Cómo hacemos para que empiecen a aparecer ahí? Pues para que aparezcan aquí, lo primero es que hemos tenido que tener una conversación o nos han tenido que hablar alguno de nuestros contactos. Vamos a utilizar el botón de buscar para ver cómo funciona. Si le damos al botón buscar, nos sale aquí arriba, como veis, una caja con la palabra buscar. Pues ahí podemos escribir lo que queramos. Por ejemplo, si yo pongo Antonio, me salen todos los Antonio que yo tengo en el teléfono. Pero fijarse que aquí hay un cuadradito que me indica que esos son chats. Esos son, ahora mismo los tengo archivados, como veis aquí, yo los tengo todos archivados. Pero eso es un chat. ¿Por qué es un chat? Porque con estos Antonio ya he tenido yo alguna conversación. Entonces, me aparecen como chats. Ya es un chat que está creado. ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Que después de todos los Antonio tenga yo Antonio si se fijáis que me aparezcan en otros contactos. ¿Por qué? Porque estos Antonio nunca han tenido una conversación conmigo en WhatsApp. Por lo tanto, el chat no está creado. Lo tengo como contacto pero no lo tengo como chat. No tengo un historial de ellos. ¿Vale? Y ahora más abajo también puede que aparezcan más cosas. Vamos a mirar aparte de todos los Antonio que tengo yo por aquí. ¿Veis? Otra cosita que aparece en la búsqueda que es la zona de mensajes. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que tengo muchos mensajes en los cuales la palabra Antonio aparece y me los muestra aquí porque yo al realizar una búsqueda en WhatsApp puedo estar buscando un chat para hablar con él porque tengo muchos chat y no encuentro ahora mismo al Antonio que quiero yo hablar con él con el que quiero hablar. ¿Vale? O también puedo estar buscando un contacto porque como nunca he hablado con él por WhatsApp pues no lo tengo dentro de mi chat. Entonces tengo que buscarlo a través de la lupa. o puede ser que yo me haya mandado una película a alguien por WhatsApp que se puede mandar un vídeo por WhatsApp y resulte que no recuerde quién me lo mandó ni cuándo y ahora quiera yo verla y diga ¿dónde está esa película? Pues entonces en la búsqueda pongo algo característico del nombre de la película y en mensajes en esta zona de mensajes me debe de aparecer quien me lo mandó y parte del mensaje donde venía ese nombre. ¿Vale? Por lo tanto en la búsqueda la podemos realizar a nivel de chat a nivel de contacto interno del teléfono y a nivel de mensajes. No sé si vendrá alguna opción más porque la verdad ahora mismo no se me ocurre pero si bajo hasta el final pues si aparece algo no aparece nada porque tampoco en el ojo o busco dentro de un mensaje o busco dentro de los contactos del teléfono o lo más normal que busque es aquí en los chat. ¿Vale? Pues en el momento de que yo ya haya encontrado lo que buscaba pues al pulsar en ello pues entraría ya en el chat concretamente para trabajar con él. ¿Vale? Por ejemplo yo tengo aquí un contacto vamos a coger a este que es del taller José Antonio Gala el primero si yo pulsara aquí ¿Veis? Pues entraría en el chat de José Antonio Gala y ya explicaremos todas estas funciones de chat cuando llegue su momento pero de momento ya hemos visto cómo entrar en un chat de los que teníamos activos de haber tenido algún tipo de conversación si por ejemplo yo busco Antonio y el Antonio que quiero nunca he hablado yo con él pues entonces me tendré que ir a los otros contactos y entonces por ejemplo si cojo este Juan Antonio GS pues al pulsar ¿Veis? la pantalla me sale en blanco ¿Por qué? Porque es que no he tenido contacto con este hombre es la primera vez si escribiera yo algo que íbamos a interactuar mediante WhatsApp y por último si busco Antonio y me voy a los mensajes pues aquí voy a escoger este por ejemplo del cap si pulso me sale la conversación y lo que me señala en amarillo es la zona donde aparece la palabra que yo he buscado si nos ponemos en el ejemplo de la película que estoy buscando pues nos aparecería ahí la película y a lo mejor desde aquí nos la podríamos ya descargar y ver ¿Vale? cada vez que entremos pues entraremos siempre ya en un chat claro o entramos en el chat del mensaje en el chat del mensaje o entramos en el chat del a ver si llego de nuevo contacto digamos o otro contacto de los que tengo en el teléfono o entramos en el chat propiamente dicho de whatsapp que ya tiene que tener conversación puesto que de lo que está guardado en la aplicación bueno pues de esta forma podemos utilizar la búsqueda para salir de la búsqueda o bien pulsamos en esta x mentira esta x es para borrar lo que estamos buscando si se fijáis si le damos a la x lo que hace es borrar la búsqueda que teníamos aquí ¿Vale? y para salirnos de la búsqueda pues tenemos en la interfaz una flechita siempre aquí arriba a la izquierda que es como simulando que volvemos a la pantalla anterior si pulsamos en esa flechita pues volvemos a la pantalla donde tenemos la la interfaz principal de whatsapp bueno pues esto es lo que os quería contar de la búsqueda como usarla y que resultados nos ofrece continuemos bueno pues ahora nos toca ver qué tipos de chat nos podemos encontrar en whatsapp nos podemos encontrar tres tipos de chat podemos encontrarnos un tipo de chat individual los chats individuales podemos encontrarnos chat de grupo o podemos encontrarnos chat de difusión vamos a ver para qué se usa cada uno de ellos los chats individuales son los chats que nosotros tenemos con un contacto del teléfono únicamente con esa persona estos chats no hay que crearlos simplemente si nosotros tenemos whatsapp y esa persona ese contacto también tiene whatsapp en su teléfono cuando realicemos la búsqueda como vimos anteriormente nos aparecerá ya el chat creado solamente tenemos que activarlo escribiendo cualquier mensaje para que le llegue o lo activamos nosotros o lo activa nuestro contacto el primero que escriba activará ese chat ¿vale? ese chat es personal con esa persona únicamente no puede hablar más nadie ni puede enterarse nadie más de lo que se escriba en él esos son los chats individuales bueno pues también tenemos una opción en whatsapp que es crear un chat de grupo ¿y esto? ¿qué es lo que es? pues esto lo que hace es que en lugar de que una persona le escriba a otra una persona puede escribir a muchas y todas esas personas leerán ese mensaje a su vez cualquier persona que esté en ese grupo también podrá escribir cualquier mensaje y le llegará al chat de grupo de todas las demás personas que lo integran tercera opción la difusión la difusión es algo que no usa todo el mundo pero que también tiene sus ventajas la difusión la crea un usuario de whatsapp solo uno y ese usuario de whatsapp en esa difusión introduce a los contactos que él crea conveniente y se le crea en su teléfono en su aplicación whatsapp se le crea algo parecido a un grupo pero es un grupo de difusión ¿por qué tiene este nombre? pues muy simple porque lo que hace es difundir un mensaje a todas las personas que él haya incluido en esa lista de difusión este mensaje que él escribe en su lista de difusión que tiene incorporada a 7, 8, 10 o 20 personas le va a llegar este mensaje le va a llegar individualmente al chat individual de cada una de esas personas que él ha introducido en el grupo ¿qué ocurre con esto? que si alguna de estas personas quiere responder a ese mensaje no podrá hacerlo en el chat de difusión porque ese chat lo tiene únicamente la persona que lo ha creado le tiene que contestar forzosamente a través de su chat individual esta es la diferencia entre un chat de grupo en el que todo el mundo habla y todo el mundo lee lo que escriba cualquier componente del grupo y en la difusión lo que escribe el que ha creado la lista lo leen todos los que pertenecen a la lista pero cuando tú contestas sólo te lee el creador de la lista digamos que hay un poco de más privacidad porque yo contesto individualmente yo hago una pregunta a diez personas y esas personas cuando me responden me responden a mi chat individual sin embargo yo he escrito una pregunta y le ha llegado a las diez personas de mi lista esto tiene varias funciones cada uno ya creará los chats dependiendo para lo que él lo quiera utilizar los chats individuales no hay que crearlos como ya he dicho en el momento de que activemos el primer mensaje ya lo tenemos activo en nuestro whatsapp el chat de grupo si hay que crearlos que en la siguiente sección veremos como se crean al igual que las listas de difusión pero el chat de grupo ya podéis imaginar que es menos privado que el chat de difusión puesto que en los chats de grupo todo el mundo lee y todo el mundo escucha y todo el mundo ve todo lo que se manda está disponible para todo el mundo sin embargo en las listas de difusión pues son más privadas de cada persona a quien tú les quieras enviar algunos mensajes después te pueden contestar o no te pueden contestar pero si te contestan lo hacen de forma individual creo que con los gráficos y con lo que he explicado más o menos debéis de entender qué diferencia hay entre cada tipo de grupo vamos ahora a ver cómo creamos cada uno de ellos los chats que hemos comentado hace un ratito para poder mandar mensajes a un contacto a varios contactos y de las diversas formas que WhatsApp nos permite entramos en WhatsApp y para crear un chat individual es necesario que el otro contacto como es normal con la persona con la que queramos tener ese chat tenga también WhatsApp instalado en el teléfono es una cosa muy lógica pero bueno también debo de decirla muchas veces nos creemos que todo el mundo tiene WhatsApp que todo el mundo trabaja con WhatsApp y hay contactos los cuales pues no han instalado la aplicación no les gusta esto de las redes sociales no les gusta y tenemos su número y hay que ver que no lo encuentro hay que ver que me ha pasado con personas es que no encuentro el chat para poder mandarle y si tú cuando realizas una búsqueda como vimos anteriormente si pones el nombre de Leopoldo pues si no tengo yo a ningún Leopoldo pues no aparecerá el chat y si tengo un Leopoldo en la lista mía de contactos y Leopoldo no le da la gana de instalar WhatsApp tampoco va a aparecer aquí ¿vale? aunque parezca una tontería y algo muy lógico quiero dejarlo claro porque muchas veces se ofusca a la gente con que me ha dado el teléfono y no le puedo mandar un WhatsApp y no tiene WhatsApp ¿cómo se lo va a mandar? bueno pues dicho esto para crear un chat individual si las dos personas tienen WhatsApp pues a la hora de realizar la búsqueda aquí en la lupita os recuerdo en la lupita de aquí arriba buscamos el nombre de esa persona por ejemplo voy a cambiar ahora de nombre para no coger siempre voy a poner Virginia ¿veis? y entonces me sale que tengo en otros contactos a una Virginia es nuestra compañera ¿por qué me sale aquí arriba? para seguir recordando cositas ¿por qué me sale aquí otros contactos? y no me sale chat porque yo como ya hemos comentado con Virginia todavía no he iniciado una conversación individual privada todo lo que hemos hablado ha sido a través del chat del grupo que tenemos en el taller por eso me sale en otros contactos pero me sale como un contacto ya que ella tiene WhatsApp y yo tengo WhatsApp por lo tanto si yo la pulsara en el chat de Virginia justamente en esta zona pues al pulsar ya tendría yo creada la interfaz de un chat individual aquí está todo lo referente a un chat individual que esto ya más adelante veremos cómo funciona todos los botones de arriba toda la zona de abajo cómo se escribe la foto los vídeos todo eso que conlleva el escribir en un chat ¿vale? esto es un chat individual ya sabemos cómo cómo crearlo vamos ahora a ver cómo crear un chat de grupo un chat de grupo se crea pulsando en los tres puntitos que tenemos arriba a la derecha y eligiendo la opción como veis de nuevo grupo la primera que aparece si yo pulso en la opción esta de nuevo grupo pues me saldrá esta pantalla como veis salen todos los contactos que tengo en WhatsApp ¿qué tengo que hacer? pues buscar las personas que yo quiero que entren en ese grupo como un grupo es una reunión de contactos pues yo ahora tengo que decidir a quién introduzco y a quién no ¿qué puedo hacer? pues buscarlo como estoy haciendo desplazando con el dedo hacia arriba o hacia abajo o también tengo la opción de la lupita como tenía antes si yo pulso en la lupita y pongo por ejemplo TMD es la previatura del taller nuestro taller móviles distrito pues me salís todos ustedes ¿qué ocurre con esta búsqueda? que yo cada vez que realice una búsqueda y por ejemplo pulse Dolores Galvez que voy a pulsar pulso Dolores Galvez lo que ocurre es que el contacto se me coloca aquí arriba como que ya se ha incluido o pre-incluido en el grupo puesto que todavía no he terminado de crear el grupo entonces ya tengo ese contacto ahí pero quiero meter más contactos ¿qué pasa? que la búsqueda se me ha perdido yo tengo todos mis contactos otra vez aquí para volver a buscar dentro del grupo del taller tengo que volver a pulsar arriba en buscar y escribir otra vez TMD y entonces me volvéis a salir todos ¿veis? entonces aquí pues por ejemplo ahora pongo Francisco León ¿veis? ya tengo a dos aquí arriba ya he pulsado y tengo dos contactos así tengo que ir introduciendo uno por uno todos los contactos que yo quiera que aparezcan en mi grupo y todos aparecerán ahí arriba cuando ya los tenga a todos ahí arriba colocados que los haya encontrado todos pues si veis aquí hay una flechita con la cual creáis el grupo si le dais ¿veis? os aparece esta ventana esta ventana es de información y de finalización para crear el grupo en esta zona aparecerán los participantes que va a tener el grupo dos más ustedes que sois el que lo ha creado la persona que lo ha creado más los participantes eso estará en esta zona después aquí si pulsamos en el botón este tenemos la opción de agregar una imagen al grupo como si fuera el icono que tenemos en guasa pues ahí si pulsamos si pulsamos ahí ¿veis? sale la galería o hacer una foto o para buscar en internet podemos colocar una foto es muy simple buscamos aceptamos y cuando aceptemos la foto aparecerá ahí en el grupo vamos a buscar una foto por internet yo he puesto fotos y salen fotos el mismo guasa integra una búsqueda de fotografía por ejemplo si yo elijo esta me la carga ¿veis? y ahora si le pulso aquí en ok en esta opción de ok pues ya tengo aquí mi foto de grupo disponible por último tengo que escribir un nombre para el grupo el nombre pues como estamos hablando del taller grupo taller móviles ¿vale? pues ya tengo todo lo que tenía que hacer realizado para poder crear un grupo cuando tenga todos mis participantes integrados cuando tenga mi foto de perfil del grupo y cuando tenga el nombre del grupo pues lo que tengo que hacer es pulsar en el botón este de aquí cuando pulse en ese botón el grupo estará creado ¿y qué ocurrirá? yo no voy a crearlo porque no lo necesito pero os voy a decir qué ocurre cuando yo pulso ahí pues aquí en la zona de chat os va a aparecer el grupo como si fuera este que es el nuestro que lo creé en su día antes de ver esto aparecerá el grupo abierto este es el nuestro ¿y qué es lo que aparece? voy a subir hasta arriba hasta el día de su creación ¿qué es lo que aparece? pues esto justamente aparece la fecha de creación aparece que los mensajes en el grupo están cifrados y sólo pueden verlos los miembros del grupo y que se creó el grupo con ese nombre taller móviles distrito con ese nombre lo creé yo ¿vale? todo esto de aquí abajo toda esta zona estaría en blanco ¿por qué? porque todavía nadie ha podido escribir ¿qué ha ocurrido con esto? que a mí se me ha creado el grupo pero a cada uno de los participantes también le ha aparecido dentro de su whatsapp aquí en la pestaña de chat le ha aparecido un grupo en el cual dice eso que yo he creado el grupo aparecerá el nombre como me tienen a mí guardado por ejemplo Fernando Profesor ha creado el grupo taller móviles distrito y ellos estarán informados de que hay un grupo nuevo una cosa que tenéis que tener en cuenta en los grupos acordarse que cuando vimos la configuración de whatsapp yo permito quien puede crear un grupo en el que en el que yo me integre a ver si me explico yo puedo decir que ciertos contactos me agreguen a los grupos que creen o puedo decir que no me agreguen porque el tema este de los grupos como está tan saturado y como tanta gente crea grupos y los grupos son la verdad muchísimos de tanta basura pues tú puedes limitar los contactos que te creen y te pueden introducir en un grupo como ya vimos en la configuración repasar ese vídeo que es el vídeo pasado o el anterior creo que es el no, el pasado y y veis como se puede configurar ahora que sabéis lo que es un grupo y como se crea entonces ahí tú ustedes le podéis decir si queréis que todo el mundo me pueda incorporar a los grupos si solo vuestros contactos los contactos que tengáis ustedes en el teléfono os pueden meter o todos esos contactos exceptuando algunos que no queráis que os metan en grupo eso es muy importante porque el tema de los grupos ha traído bastante problemas en WhatsApp los contenidos que se difunden en WhatsApp a veces no son legales y como estemos dentro de un grupo en el cual haya contenido ilegal y eso se reporte a WhatsApp que ya veremos cómo se hace WhatsApp deshabilita todos los teléfonos todas las aplicaciones en los teléfonos que tengan esa información ilegal por lo tanto te quedas sin WhatsApp o sea que hay que tener muy en cuenta en qué grupo estamos metidos y quiénes nos meten porque se han dado caso de personas que tenían abierto a cualquiera que me metieran los grupos te creaban te metían con tu teléfono en un grupo y ahora empezaban a subir a ese grupo contenido ilegal contenido de menores y en el momento de que uno reporte ese grupo como como un grupo ilegal todos los integrantes de ese grupo de momento dejan de poder usar WhatsApp y ahora tienes un jaleo bastante grande para tú demostrar tus cosas y demostrar que tú no has tenido nada que ver ni que tú has mandado nada ni que tú pertenecías a ese acto ilegal por eso os lo digo que tener mucho cuidado y configurar bien la aplicación bueno pues ya después de esta lata que os he dado vamos a ver el último tipo de de chat que se puede realizar en WhatsApp que son las listas de difusión ya expliqué antes lo que era y son bastante cómodas por ejemplo cuando yo tengo a ciertas personas que notificarle cosas pero no quiero tener un grupo para que estemos siempre ahí hablando y mandando cosas y mandando historietas entonces por ejemplo yo tengo varios familiares a los que le digo las buenas noches y se las doy todos los días una cosa muy típica que aquí en WhatsApp que todo el mundo pues buenos días buenas noches y te manda el muñequito y te manda y te manda otro con un vídeo y te manda bueno entonces yo si me creo una lista de difusión de esos familiares y de esas amistades a las que yo les quiero decir todos los días buenas noches con un muñequito con un icono con un meme o con algo o buenos días con lo que sea me creo una lista de difusión no los tengo que meter a todos en un grupo me creo una lista de difusión y yo ese archivito adjunto lo mando una vez y le llega a todos ellos parece que he hablado con cada uno de ellos individualmente pero no he mandado un archivo y le ha llegado a todos sin embargo ellos cuando me den las gracias como algunos hacen no todos pues resulta que me van a responder como si fuera un chat individual dentro de su chat individual y me mandarán a mí desde su chat individual lo que ellos crean conveniente y no tengo otro grupo y otro grupo que ya estamos saturados de grupo ¿vale? esto es una idea de si queréis crear algún algún grupo de difusión con con esta de esta forma que os voy a explicar ahora mismo igual que antes pulsamos en los tres puntitos y abrimos nueva difusión ¿veis? el segundo nueva difusión pulsamos ahí y aquí pasa lo mismo lo mismo que si fuera un grupo pero ahora en vez de nuevo grupo pues aquí arriba ahora cuando se vaya esto de la de la X con el colorcito rojo ahí arriba veréis que pone difusión ¿veis? pues lo mismo resulta mira esto lo acabo de leer esto no lo sabía mira hay una opción que te pone aquí arriba que es bastante importante saber dice que solo los contactos que tengan tu número guardado en su libreta de contactos recibirán tu mensaje de difusión esto es lo mismo que hemos dicho antes que para que alguien te pueda mandar algo o te pueda meter en un grupo mejor dicho tienes que tenerlo tú activado pues aquí si tú no has activado a un contacto esa persona si crea una difusión a ti no te va a poder mandar nada ¿vale? entonces te avisa que si tú creas una difusión a todas las personas que tú le mandes ese mensaje cuando lo mandes si ellos no te tienen guardado como contacto no les va a llegar el mensaje que muchas veces entramos en los grupos conocemos a un grupo de personas y como en el grupo vemos su número y vamos interactuando con ellos no nos no nos molestamos en guardarlo como contacto y eso es una es una práctica que a veces es buena pero con usuarios fiables y conocidos y amigos pues siempre es bueno tenerlo guardado para que este tipo de cosas no se nos limiten bueno dicho eso que yo me acabo de dar cuenta ahora verdaderamente pues ahora aquí en la difusión lo que hacemos es igual que antes elegir podemos elegir vamos a elegirlo así sin buscar ahora podemos elegir a todos los que queramos empezamos a elegir y cuando cuando tengamos todos los que queramos veis pues le damos al ok y ahora aquí ¿qué ocurre? si le doy a este botón que está aquí abajo el botón verde pues lo pulso y esto se crea directamente aquí no hay que poner el nombre no hay que ver directamente ya se nos ha creado ¿y qué pone? 8 destinatarios ¿vale? ¿cómo cambio yo ese nombre? pues si pulso en la zona superior donde pone 8 destinatarios entro en las opciones de de la lista de difusión y aquí tengo un lapicito pues si pulso en ese lapicito puedo poner ahí el nombre de la lista y poner los de Sevilla por ejemplo y entonces al darle a ok la lista de difusión ya es los de Sevilla a ver como como veis aquí me ha creado un chat los de Sevilla ¿quién lo integra ese chat? pues las personas que yo he metido que cuando lo usemos ya veremos cómo podemos eliminar cómo podemos crear y todas esas cosas bueno pues estos son los tres tipos esto ahora yo le doy aquí y lo borro si ustedes lo veáis no mirad porque ya lo veremos más adelante ya hemos aquí tengo uno creado que todavía no lo he usado pero tengo el grupo de taller de móviles del distrito del curso 19-20 donde estáis todos metidos pero como normalmente nos comunicamos por el grupo pues todavía no me ha hecho falta usar este grupo de difusión que tengo con ustedes si algún día veo que la utilidad es más privada pues lo mismo lo utilizo pero de momento creo que es mejor que todos nos enteremos nos vayamos compartiendo todas las cosas y así nos aprovechamos uno de otro de lo que vayamos incorporando en el grupo pues nada ya sabemos crear un chat individual buscándolo un chat de grupo metiendo los participantes que queramos y una lista de difusión para los motivos o el uso que queramos que queramos darle venga pues continuamos que en este apartadito me he enrollado un ratito bueno ahora entramos en la última sección de este vídeo que trata sobre las opciones que tenemos en la pantalla de los chat la pantalla de nuestro chat es esta de aquí donde están todos los chats vale justamente la pestaña esta bueno pues ahí aunque no estén a la vista tenemos opciones y podemos interactuar con nuestros chats ya hemos visto que hay tres tipos de chats pues depende el que seleccionemos el tipo de chat que seleccionemos vamos a tener unas opciones u otras por ejemplo voy a pulsar para seleccionar un chat hay que dejar el dedo pulsado un ratito sobre él por ejemplo si yo pulso aquí en José Benítez se me se me selecciona el chat con ese circulito verde y la V en blanca y además se pone un poquito más gris si lo fijáis se pone un poquito más gris bueno pues ese chat lo tengo seleccionado ¿no? ¿qué ocurre ahora? que si me han habilitado arriba una serie de botoncitos si se fijáis aquí arriba tengo una serie de botoncitos nuevos ¿qué quieren decir esos botoncitos? pues de momento el número uno que aparece es que tengo un chat seleccionado si yo pulsara otro chat pues cambiaría un 2 si pulsara otro se pondría un 3 ¿veis? y así sé los chats que tengo seleccionados el siguiente este que está aquí que es una chincheta esa chincheta simula una acción que realizamos físicamente a veces con los tableros estos de corcho que se usan para poner notas pues esa nota la pinchamos con una chincheta y esa nota normalmente cuando la la dejamos ahí clavada normalmente esa nota es importante es un recordatorio es algo que queremos tener ahí pues las aplicaciones han tomado eso y han simulado esa acción que realizamos en los tableros de corcho a veces también lo hacemos aunque sin pinchar en el frigorífico ponemos post-it y dejamos notas importantes bueno pues esto simula esa acción ¿para qué? pues si nosotros pulsamos en la chincheta teniendo un chat seleccionado lo que ocurre es que ese chat ya la he pulsado ¿veis? ese chat ha pasado a formar parte de la cabecera de mi lista de chat ya tengo a José Benítez el primero y si se fijáis está ahí marcado con su chincheta es como si lo clavara yo ahí arriba ese chat siempre va a estar ahí arriba porque lo tengo yo fijado esto es bueno para dejar siempre en las posiciones primeras a los chats de nuestros familiares o los que más hablamos o las amistades con las que más mantenemos más tiempo estamos conversando ¿qué ocurre con esto? que no podemos fijar 25 chats arriba porque entonces estaríamos en las mismas solo te permite dejar fijado a tres contactos ¿vale? si se fijáis yo puedo seleccionar este contacto y ponerlo de chincheta y se me sube y si vengo a uno de estos de aquí cojo a este me encanta me encaño y la pongo con la chincheta y ya tengo a los tres tengo tres chats y eso siempre van a estar ahí arriba me mandan mensaje o no me mandan mensaje siempre van a ser los primeros chats de mí ¿qué pasa si quiero poner un cuarto? por ejemplo cojo y la opción me sale la opción de la chincheta me sale pero ¿qué ocurre si pulso en ella? que me dice que no puedes fijar solo puedes fijar hasta tres chats fijarse aquí en el centro de la pantalla que sale un mensajito cuando yo pulse y leerlo solo puedes fijar hasta tres chats y como ya tengo tres pues no puedo fijar otro más tendría que quitar uno de estos tres para poder introducir a María del Carmen en gameta ¿cómo quito una chincheta? pues muy simple si yo pulso en un chat que tiene chincheta ahora el icono de la chincheta me ha cambiado ¿veis? y está con una barrita como cortando eso quiere decir que si lo pulso desactivo la chincheta pues nada si yo pulso ahora ahí desactivo la chincheta ¿y a dónde se va a deixar? pues se va a la posición cronológica que debería de ocupar desde la última vez que tuvimos un mensaje entre nosotros se va a su sitio estos están ordenados por orden de llegada de los mensajes el último mensaje que te ha llegado es el que está más arriba si tú lo fijas como chincheta lo dejas arriba pero si le quita la chincheta él recupera su posición cronológica ¿vale? bueno pues voy a quitar la chincheta de José Antonio Gala pulso y la quito y la de Maricarmencaño pulso y la quito ya ustedes hacéis lo que queráis con los contactos que tengáis tenéis hasta tres contactos para poner de chincheta otra opción de un chat individual pulsamos aquí en José Benítez esta es muy simple esta es muy simple esta la conocerá todo el mundo la papelera esa papelera ¿qué hace? pues me elimina el chat me elimina el chat y el contenido todo me lo elimina si yo pulso en ella me pregunta eso sí por eso he pulsado y me dice eliminar el chat con José Benítez si yo le diera ahora mismo eliminar se me eliminaría el chat y si quisiera volver a hablar con él tendría que buscarlo puesto que lo tengo como contacto e iniciar un nuevo chat crear el chat de nuevo como hemos visto anteriormente ¿vale? ¿qué opción tengo aquí también? la de eliminar los archivos si veis antes de darle yo a eliminar puedo marcar este cuadradito y entonces además de eliminar el chat con los mensajes que tiene también eliminaría todos los archivos que hemos compartido entre nosotros mediante ese chat eso también es muy bueno porque si es un un contacto que lo que había estado es manteniendo conversaciones de risa de whatsapp y los archivos que habéis intercambiado son no son importantes pues así limpias también limpias también el teléfono de todos esos vídeos esas fotos y esos memes que te han podido entregar ¿vale? yo voy a pulsar en cancelar para mantener el contacto pero que sepáis que la papelera es para eliminar el siguiente botón el siguiente botón es el de el altavoz con la rayita eso es poner a ver si me sale que la las notificaciones que no aparezcan si le doy silenciar vamos a liar verbo silenciar silenciar notificaciones pues eso cuando pulso en ese botón teniendo el chat seleccionado pues me sale la pantalla de silenciar las notificaciones solo para este contacto porque si este contacto ahora mismo está un poco pesado y veo que no para de mandar cosas y yo no tengo ganas porque estoy en una tarea estoy ocupado pues puedo de momento lo selecciono y le digo mira 8 horas en 8 horas y cuando le doy aquí a ok y en 8 horas no suena el teléfono ni me salta el pipi 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 de todas las notificaciones otra cosa que puedes hacer aquí es que aunque no te salte el sonido que es lo silencias si marcas este cuadradito la notificación el teléfono si te la muestra aquí arriba la notificación si te la mostraría me saldría la notificación del mensaje si no lo señalas el cuadradito pues ni te muestra ni te muestra notificación ni te suena durante 8 horas a las 8 horas se activa el solo de nuevo y otra vez lo tienes como normal vale nada más que tienes que activarlo dándole al botón de ok bueno yo de momento no voy a hacer nada el que dice 8 horas porque está ocupado un ratito el que lo quiere por una semana o como se hace normalmente en los grupos en los de estos se silencian un año para que así no tenés que estar haciéndolo cada cierto tiempo bueno voy a silenciar un momentito por ejemplo yo ahora porque si veis ahora José Benítez aquí le aparece el icono de que está silenciando mira aquí tengo otro grupo de Amazon que es un grupo que también lo tengo silenciado bueno pues como quitamos el icono de silencio de notificaciones pues se quita cuando pasa el tiempo cuando ha pasado el tiempo se quita si no fijarse que ahora aquí el iconito de arriba ya no tiene la barrita ahora quiere decir que yo activo las notificaciones entonces si pulso en ese icono se activan las notificaciones de José Benítez y ya no tiene ningún icono aquí en esta zona porque ya está de forma normal de forma predeterminada seguimos pulsando el icono de un solo contacto para ver el último dibujito que tenemos arriba que sería este este es el botón de archivar ya hemos visto en varias aplicaciones el tema de archivar archivar fotos archivar documentos eso es quitarlos de mi vista pero sin eliminarlos ya lo hemos visto muchísimas veces en Google Drive en Google Fotos en Google en Gmail en Google Mail esto es muy muy típico en las aplicaciones yo no quiero que me está estorbando cosas pero no las quiero eliminar pues lo que hago es archivar aquí ya lo hemos visto con los chat pues ese botón lo hace vale si yo por ejemplo pongo este grupo que tengo aquí y le doy a archivar si se fijáis el grupo desaparece un chat archivado aquí arriba por ejemplo este de aquí si pulso en el texto en el icono lo quito entonces me quedo aquí solo por lo que yo tengo y aquí cuando archivo alguno algún chat me sale el nombre de archivados más el número de chat que tengo archivado yo tengo una barbaridad pero bueno están todos archivados solo estáis ustedes ahora mismo todos los tengo archivos a las personas que tengo de alumnos en el taller de móviles como puedo ver yo los chats que tengo archivados pues justamente pulsando ahí en esa zona pulso y me salen todos los chats que tengo archivados como veis aparece aquí en esta zona perdón aparece en esta zona aquí aparece en esta zona archivado sale la palabra archivado en cada uno de los chats como desarchivo yo un chat de los que tengo aquí pues si por ejemplo pulso en este veis que me sale otra vez arriba el iconito pero ahora la flechita tira hacia arriba está en sentido hacia el techo no está en sentido hacia abajo por lo tanto si yo pulso ahora aquí en Fran López seleccionado y pulso en ese botoncito si me vais a los chats que tengo tiene que aparecer ahora aquí en mi chat Fran López veis muy bien ya hemos visto todos los iconos que tienen los mensajes pero hay unas opciones escondidas en estos tres puntitos vamos a ver pulso un chat individual y pulso en los tres puntitos de arriba que hemos dicho como veis os muestro la diferencia si yo pulsara voy a deseleccionar el chat este individual si yo pulsara en los tres puntitos ahora que no tengo ningún chat seleccionado mirad que ocurre me salen las opciones que hemos visto ya antes nuevo grupo nueva difusión los ajustes que lo vimos hace ya tiempo pues ahora si yo pulso en los tres puntitos después de seleccionar a un contacto a un chat mirad que ahora si pulso las opciones cambian ¿por qué? porque ahora ese botón está orientado a lo que yo tengo seleccionado que es un chat individual ¿vale? entonces ese botón tiene múltiples funciones dependiendo de cómo yo esté usando la pantalla de los chat si no tengo nada seleccionado funciona como opciones de whatsapp en general pero si tengo algo seleccionado funciona haciendo referencia a la selección que tengo y dando las opciones posibles que me ofrezca esa selección en el caso de los chat individuales aparecen cuatro opciones la primera es crear un acceso directo eso sabéis lo que es si pulsamos ahí nos crea un acceso directo en la pantalla del teléfono para poder acceder directamente a ese chat sin tener que entrar en whatsapp y sin tener que buscar el chat si es alguien que hablamos todos los días con él o por cuestiones laborales todos los días estamos chateando con esa persona me creo un acceso en la pantalla principal de mi teléfono y nada más que pulso entro directamente en el chat para poder interactuar con él ¿vale? el siguiente es la opción de ver contacto ver contacto es entrar dentro de las opciones de este chat para modificar ciertas cosas vamos a verlo y lo explicamos pulsamos en ver contacto aquí como veis aparece el nombre del contacto ¿veis? aparece después los archivos y enlaces y documentos que hemos compartido esto es lo que se borraría si borramos un chat y marcamos en la opción que hemos visto antes de borrar archivos del chat después aquí tenemos la opción de silenciar las notificaciones la teníamos antes en un icono pero aquí podemos activarla y desactivarla desde este mismo contacto podemos tener las notificaciones personalizadas ¿esto qué es lo que es? vimos en la configuración que podíamos personalizar las notificaciones generales del teléfono pues ahora aquí podemos hacer que este chat o cualquiera tenga unas notificaciones personalizadas si pulsamos vemos que podemos activar aquí las notificaciones personalizadas si pulsamos se nos habilitan las opciones y ahora yo puedo elegir todas las opciones que tenía en la configuración del teléfono y de WhatsApp a nivel general las puedo tener aquí a nivel individual para personalizar cada contacto como yo quiera ¿vale? puedo poner un tono de notificación diferente solo para este contacto puedo activar que vibre el teléfono solo y únicamente cuando este contacto me mande un WhatsApp ¿veis? puedo cambiar el tono cuando este contacto me llame o me haga una videollamada puedo cambiar el tono y que sea diferente al de todo el mundo para yo así poder saber rápidamente si me está llamando una persona o me está llamando otra identificando el tono de llamada bueno pues aquí en esta pantalla podéis entrar y configurar las notificaciones personalizadas para un contacto seguimos con la visibilidad de archivos multimedia que viene aquí esta opción si entramos en ella es también algo que teníamos para configurar a nivel general pues lo podemos hacer también a nivel individual dice que si queremos mostrar en la galería de tu teléfono los archivos multimedia nuevos que descargues desde este chat ya vimos que cuando tú descargas un archivo multimedia en WhatsApp este aparece en la galería y podíamos filtrar si queremos que apareciera o no con idea de que si en nuestro WhatsApp nos mandan muchas fotos y muchos audios y vídeos que sean no ilegales sino que tengan contenido sexual y el teléfono nuestro no lo cojan los niños no lo cojan los nietos entonces lo mismo es bueno que no se descarguen a la galería para así bloquear el WhatsApp como ya sabemos que se puede hacer y encima no tener esos archivos en la galería accesible a ningún menor por lo tanto ahora podríamos hacerlo pero solo con los chats que sepamos nosotros que nos manda ese tipo de contenido a lo mejor con otros familiares amigos u otros contactos que sabemos que no nos va a mandar tanta basura llamémoslo así pues no tendríamos por qué bloquearlo y entonces tendríamos la opción de filtrar un poco y no hacerlo todo a nivel general esta es la opción que tenemos aquí después nos habla del cifrado que ya os dije que bien que mientras sepáis que WhatsApp cifra todos los mensajes y solo sois ustedes lo que podéis leerlo y a quien se lo mandáis con eso podéis estar tranquilos ya ya entrar aquí pues es gana de de comprobar una cosa que se sabe que es cierta pero bueno si queréis pulsáis y al entrar lo que veréis es un código QR que se llama el codiguito este que está aquí cuadrado es un código QR que eso es exactamente lo mismo que todos estos números ¿cómo confirmo yo que que WhatsApp está cifrando los mensajes? pues la persona con la que yo comparto este chat que es José Benítez si yo tuviera su teléfono al lado podría escanear el código pulsando aquí abajo y con mi pantalla los dos podríamos ver que todos estos números que están aquí coinciden con los números que tiene él en su chat y si son los mismos es que este código es único en él y en mí por lo tanto nadie más puede ver los mensajes que nosotros nos enviamos pero ya os digo WhatsApp lo hace bien esto al principio estaba muy mal hecho se le comentó a WhatsApp y WhatsApp lo arregló bastante bien es que ni el mismo WhatsApp puede ver los mensajes que se mandan entre los usuarios bueno aquí tenemos después más abajo la info y el número de teléfono ¿vale? y por último tenemos los grupos en común en los que estamos yo y el contacto José Benítez que es en el grupo de los talleres si tuviéramos seis grupos en común pues estarían aquí después tenemos la opción de bloquear el contacto si el contacto es un pesado y el contacto no para de mandar cosas y pues mira bloqueamos ese contacto perdonad que se ha girado el teléfono bloqueamos ese contacto y listo se ha girado y se ha bajado aquí está el bloqueo aquí y por último la última acción es la de reportar tú además de bloquearlo si estás viendo que está mandando contenido que es ilegal contenido que no debería de estar en la red pues puedes reportar el contacto a WhatsApp WhatsApp estudiaría ese contacto y vería si tiene que tomar acciones legales contra él para que deje de dar la lata bueno pues estas son las opciones si seleccionamos un contacto como hemos visto y pulsamos en los tres puntitos la de ver contacto hemos visto ahora mismo como veis es la más amplia y la que más opciones tiene después tenemos aquí la opción de marcar como no leído eso es muy útil por ejemplo cuando alguien nos manda un mensaje lo leemos y nos ha pedido por favor Antonio o por favor Fernando mándame una foto de de ayer cuando estuvimos en la barbacoa por ejemplo y tú en ese momento estás ocupado y no puede mandarle esa foto ¿qué ocurre? que coges y marcas como no he leído ese mensaje para que no se te olvide ¿qué ocurrirá en el chat? pues mira en el momento que yo digo marcar como no he leído se me pone aquí a la derecha un circulito verde como si él me hubiera mandado un mensaje y de esa forma yo sé que tengo ese mensaje pendiente de volver a leer es lo mismo que pasa ¿veis? cuando alguien te manda un mensaje ahí te pone el número de mensajes más el circulito verde pues entonces de esta forma yo sé ahora que este mensaje lo he leído pero lo tengo ahí pendiente de volver a abrir porque alguna tarea tengo que hacer con él ¿vale? ¿cómo se quita? pues si entras en él ya lo vuelves a ver y ya se te quita ¿vale? se te quita el puntito verde y la última opción perdón hay que seleccionar un contacto la última opción es la de seleccionar todos si pulsamos en seleccionar todos pues se seleccionan todos los ya ¿para qué? para poder utilizar las funciones que tengo aquí pero a nivel general con todo seleccionado por ejemplo yo podría aquí si le doy a las notificaciones podría silenciar a todos de una vez durante ocho horas ¿vale? esto es a nivel individual yo si voy pulsando de uno en uno voy deseleccionando también ¿veis? esto es practicar y moverse por la pantallita seleccionar uno seleccionar otro ir a los botoncitos e ir viendo todas las funciones aunque yo las he explicado todas hemos hablado de los SEAT individuales tener en cuenta una cosa si pulso un SEAT individual y lo selecciono cuando pulse otro aquí se me cambia el número a dos como creo que he dicho aquí se me pone a tres pero las opciones puede que no estén activas porque no es igual un SEAT que tres o cuatro por ejemplo si tengo cuatro SEAT activos no puedo usar el botón de la chincheta ya que me dice que solo puede fijar hasta tres CHAT ¿veis? y si le doy al botón de opciones antes eran las opciones para un CHAT pues ahora al tener cuatro seleccionados y yo pulsar el botón ¿veis? las opciones se me limitan porque se me se me limitan a la selección que yo tengo realizada por lo tanto ahora solo puedo seleccionar todos o marcarlos como no he leído porque las demás opciones pues no son factibles yo no puedo crear un acceso directo de cuatro CHAT ni puedo ver un contacto de cuatro ¿cuál de ellos hago de acceso directo? o ¿cuál de ellos creo como veo el contacto? por lo tanto se limitan los tres puntos como he dicho siempre están predeterminados a la selección que tengamos bueno dicho esto vamos a ver las opciones que nos salen cuando seleccionamos un grupo si yo pulso un grupo ¿veis? la opción de borrar de la papelera no me aparece arriba por ejemplo ¿por qué? porque en un grupo yo primero para poder borrar el grupo tengo que salirme de él yo no puedo pertenecer a un grupo y eliminarlo porque entonces causaría un fallo en la aplicación cuando las personas que tienen que están dentro de ese grupo mandaron un mensaje ese mensaje me lo mandarían a mí y al mandármelo a mí y yo tener el chat eliminado pues puede que cree un error por lo tanto primero hay que salirse veamos las opciones que tenemos en el botón en los botoncitos de aquí puesto que estos son los mismos que hemos visto antes para un chat individual nos los vamos a volver a explicar si pulsamos en los tres puntitos vemos ahora que lo primero que nos dice arriba es salir del grupo por lo tanto si yo quiero salir de un grupo o eliminar un grupo primero me salgo y después ya en el chat podré eliminarlo primero me salgo y te pondrá en el chat un mensaje saliste de este grupo tal 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 y entonces seleccionando ese chat que ya no estoy yo dentro si me saldrá la opción de poder eliminar con la papelera ¿vale? después tenemos opciones que ya hemos visto en individual que son la de seleccionar todos la de marcar como leído y la de crear acceso directo esas tres son idénticas ¿cuál es la que varía? pues la info del grupo antes era antes era ver contacto y ahora se trata de la info de un grupo vamos a pulsar y la vemos en la info de un grupo tenemos lo mismo que para un contacto pero referente a un grupo como es normal tenemos la imagen con el nombre y como yo bueno no en este caso lo puede hacer todo el mundo pero los grupos todavía no le he dicho hay una persona que es el que lo crea que es el administrador del grupo el administrador del grupo es el que configura el grupo y puede hacer cambios en él entonces si el administrador quiere ningún participante del grupo podría cambiar la foto del grupo editar el nombre del grupo e incluso escribir en el grupo porque son opciones que ya cuando usemos el grupo eso ya lo veremos más adelante que esto es un poco más complejo pero para que veáis aquí por ejemplo está habilitada la opción del lapicito eso es para editar el nombre vale para editar esta parte de aquí si yo pulso en el lapicito veis me sale el nombre y yo podría cambiar el nombre si pulso en la foto se me amplía la foto y me sale el lapicito arriba ¿para qué? para poder modificar la foto son opciones de configuración que tiene el grupo dentro os las explico porque si creáis un grupo podréis ustedes realizar estas opciones añade una descripción al grupo pues si pulsas ahí el grupo puede tener una descripción yo podría haber puesto aquí taller de uso de tecnologías nuevas y móviles del distrito Cerro Amate impartido en el centro cívico Cerro del Águila vale y saldría aparte del nombre la descripción ¿qué más hay por aquí? pues como antes los enlaces lo de las notificaciones esto es lo mismo las notificaciones personalizadas la visibilidad el cifrado y los ajustes del grupo aquí aparecen los participantes ¿ven? y como yo soy administrador de este grupo me sale la opción de añadir participantes desde aquí yo puedo añadir más participantes al grupo ¿cómo? pues muy sencillo pulso y de todos mis contactos que tengo pues integro a lo que yo quiera cuando pulso unos cuantos se me irán poniendo aquí arriba como ya hemos visto y al pulsar en el O de OK se integrarán en el grupo ¿vale? para eliminar un participante pues justamente si pulso y dejo pulsado el botón en un participante me salen estas opciones ¿veis? pues entre ellas aparece la de eliminar a Ebrahim también me aparece una opción muy interesante que es la de hacer admin del grupo porque yo puedo delegar en algún participante del grupo para que me ayude en las labores de administración si es un grupo con muchas personas y yo no tengo suficientemente tiempo o a lo mejor voy a estar en algunos momentos no voy a estar operativo si hay que hacer algo en el grupo pues lo delego en otra persona y de esta forma tendría todos los permisos el participante que yo hiciera administrador del grupo ¿vale? las otras opciones pues son lógicas la de enviar un mensaje es se abriría el chat de Ebrahim y le enviaría un mensaje aquí vería el perfil y con esta es la de confirmar el código de seguridad que ya hemos visto y hemos dicho 300 veces que es una cosa que hace muy bien WhatsApp y no vamos a seguir entrando en ello bueno pues después de eso la opción que tenemos aquí es la de nosotros salir del grupo si queremos salir del grupo antes la teníamos en los tres puntitos directamente pero también la tenemos en la info del grupo y lo mismo que antes si este grupo es un poco pesado y tiene imágenes y contenido que no es legal pues podríamos reportarlo para que en consecuencia tuve WhatsApp con él también tenemos aquí arriba unos iconitos por ejemplo este sería también para añadir participante veis que es una persona con un más pues ahí también podemos añadir un participante y si pulsamos en el lapicito pues sería para editar el grupo y poder cambiar nombre y esas cosas cuando se sube el lapicito veis como se pone al lado de hace una animación y se pone al lado de la persona que significa añadir un participante pues eso lo tenemos ahí como acceso directo también ya lo único que nos queda por ver es las opciones del grupo de difusión como aquí tenemos un grupo de difusión hecho aunque no lo hemos usado si lo selecciono pues lo mismo aquí arriba me aparecen los iconos que ya hemos visto pero también tengo los tres puntitos que al pulsar en ellos solo me sale el seleccionar todos eso ya es básico para seleccionar todos los chats o info de la lista que es la opción que tiene la difusión al igual que los chats individuales tienen ver contacto y los chats de grupo tienen info del grupo aquí aparece el info de la lista y es igual que un info de un grupo si pulsamos vemos vemos que tenemos la opción de editar la opción de agregar ahí arriba tenemos los del cifrado y tenemos los destinatarios a ver si quito esto ahí está estos son los destinatarios que son todos ustedes tenemos la opción de eliminar la lista de difusión si pulsamos en un contacto pues lo mismo nos sale varias opciones aquí no se puede hacer a nadie administrador puesto que en una lista de difusión como ya hemos visto una persona la crea y manda un mensaje a múltiples participantes pero todos esos participantes los van a obtener de ese mensaje como un chat individual vale pues yo creo que de aquí poco más hay que decir porque funciona idénticamente igual a un grupo para agregar un nuevo participante pulsamos en el iconito de aquí y para editar los destinatarios igual si tú le das a editar destinatarios lo que te salen son todos los destinatarios aquí arriba y tu lista de contactos por si quieres agregar pulsas aquí abajo o aquí le das a la X al que quieras eliminar y una vez termine pues pulsas aquí en el botoncito bueno pues con esto hemos visto todas las opciones posibles que tenemos en la pantalla de chat y ya para la semana que viene en el siguiente vídeo empezaremos a ver cómo se trabaja con los chat y qué opciones nos da por ejemplo cuando entramos en el chat individual de una persona por ejemplo este cómo interactuamos aquí cómo mandamos cómo mandamos imágenes como bueno todo lo que más o menos estáis esperando hacer con whatsapp pues ya lo veremos la semana que viene espero que se encontréis bien espero que practiquéis espero que las dudas que tengáis me las preguntéis por el grupo o individualmente prefiero por el grupo porque así queda constancia y si otro compañero tiene también dudas pues ya se le resuelve sin tener que yo volver a explicársela y sobre todo espero que nos veamos pronto a ver si acaba acaba este estado de alarma que tenemos por esta epidemia esta pandemia y nos vemos nos vemos rápido un saludo un fuerte abrazo y hasta el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!